Continuamos en vivo, oiga cómo se movió hoy el mercado del fútbol de Costa Rica, pero se movió de una manera impresionante. Resulta que en horas de la mañana se anuncia José Yacone, ya no es más técnico del Pérez Celedón. Y de inmediato en Herediano dicen José Yacone es el nuevo técnico del Herediano, es decir, Afez Soto ya no es más técnico del Herediano. En la tarde, Maynard Díaz ya no es más técnico del equipo de la U, Universitarios. El que llega es Javier Delgado como gerente deportivo. Luego Javier Delgado anuncia a Luis Diego Arnaez, que estuvo en Grecia, como entrenador de la U, Universitarios. Luis Diego Arnaez anuncia a Cristian Oviado como su asistente, mientras en Pérez Celedón dicen que Omar Rogero es el entrenador nuevo. Y como si fuera poco, en el Cartagena sueltan la bomba de que Hernán Medford se viene de Honduras y ahora es el entrenador del equipo brumoso. Todo eso pasó en cuestión de seis horas. ¿Qué fin de semana? ¿Cómo dejó un montón de damnificados este fin de semana? Y lo que ha estado pasando en los diferentes equipos. ¿Recuerdan un día así con tanto movimiento? Tanto. Hace rato, ¿verdad? Yo creo que no. No, no, no. Hace mucho tiempo no se da un movimiento así tan grande como ese. Hoy lo podemos llamar, Pablo, lo que se da en el fútbol es un reciclaje de banquillo prácticamente. Porque, sí, usted para allá, entonces yo ya perdí acá, voy a ir a dirigir a aquel, ya vine para acá. Y a mí lo que me da es una seria preocupación porque creo que vamos a ver más de lo mismo de campeonato nacional, solo que con otra camiseta. Ya Metsport se dio por vencido con la selección, con esta decisión de venirse al cartaginés. Ya dijo, yo muy probablemente no seré el técnico de la selección. Otra cosa, otra cosa que digo yo, ya los entrenadores que están saliendo vienen mal del otro equipo. No es que vienen bien. Entonces, al llegar a otro equipo, ahí es donde se va a ver la diferencia. Sí, y ojo, eso es el caso de José Yacone. Sí, porque... O de Luis Diego Hernández. Si él hubiera estado bien, siguen en el mismo equipo. Si está mal, entonces ya están como echándolo. Sí, es como ese reciclaje del que habla Maynor. No, Pablo, y también la que creo yo, ¿no? El hecho de darle oportunidad a otros entrenadores. Parece que cuando se abre la posibilidad como de que entren otros tipos que hayan estudiado, se hayan preparado, especializado, no sé. Este es el momento que esperan cuando se despide un entrenador para poder tener su chance de mostrar todo el tiempo que invirtieron en buscar una carrera. Acá ya empiezo a candidatear a mi amigo Alonso Sorís. Ah, por supuesto. Y es así, Diego, Diego. Pero, bueno, en el caso de Pérez también, vamos, Pérez de León le va a dar oportunidad a Riguero, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí el campo que va a tener él. Que tuvo mucho tiempo con Yacone. Sí, mucho conocimiento. Vamos a ver cómo le va, ¿verdad? Pero lo de Medford, ¿no me dijeron? Ya se está en un homicidio, ¿ya? Sí, sí, no se descarta. Y ya se como que siente que en la serie no tendrá chance. Yo creo que es el gran reto de Hernán poner a Cartaginés en zona de clasificación, hacer un buen torneo para demostrar que se está reinventando, que se volvió a actualizar, que los resultados se le dan para pensar en un eventual proceso, en la ruta hacia Catar, que siempre nos sorprende. Pero hoy, evidentemente, alguien le dijo al interno, usted no es candidato a la selección. Ah, por supuesto, Hernán. Así, usted no va a ser el técnico de la selección. No, es candidato, pero no va a ser el técnico. Sí, sí, no va a ser el técnico. Yo para mí, yo creo que ya el ciclo de Hernán Mejor terminó en la selección, para mí. Porque ya no es solo que lo escojan, sino ya el mismo público, la misma visión, no lo creen, no lo quieren. Hay que ser sinceros. Para mí, el ciclo de Hernán terminó en la selección. Y pareciera que eso es lo que él mismo se está dando. El fútbol da muchas vueltas. El fútbol da muchas vueltas. Lo que pasa es que lo lindo y lo rico del fútbol es que da muchísimas vueltas. Porque ahorita yo, obviamente todo el mundo está diciendo, ya se descartó él mismo para la selección. Pero es uno de los candidatos. Y si Cartago hace un extraordinario cierre, de todo, de todo esto. No, no, pero no importa. El técnico de la selección, ¿cuándo? Por ahí no es futuro inmediato. Por ahí es un poquito más allá. Perdón, perdón. Es que el futuro de la selección, yo tengo entendido que es este enero que lo van a decidir. 2020. Ah, ok, ok, ok. Ojalá que no, ¿verdad? Entonces ahorrarse plata por 2020. En enero, entonces. Ojalá que no. Pero así empezamos. En el 2018 decían, a inicio del 2019. Y en el 2019, ahora inicio del 2020. Vamos a llegar al... Oye, pero tenemos un partido ahorita, el del 10 de octubre. Estamos cerca. ¿Quién va a escoger a los jugadores? Yo creo que... Douglas. Está Douglas. Yo creo que ahorita van a hacer eso. Porque no se ha dicho nada, no se ha puesto un plazo. Y hasta que ese plazo no se vea. Y ya yo veo ese... Estamos ya a octubre, noviembre, ya se fue este año. Pero no es muy poco serio, no. Poco serio fue lo que pasó, Pablo. Lo que pasó fue muy poco serio. A partir de ahora, tendríamos que tomarnos por ahí un tiempito. Que no tenemos, pero tomarnos un tiempito. Y bueno. Sí. No hay otra. No cabe otra. Pero ¿qué es lo serio que se ha hecho últimamente en el fútbol nacional? Yo meto selección, meto fe de fútbol y meto una fútbol. Porque al final, hoy lo que pasa con los técnicos, tanto que se habla de avanzar en el fútbol nacional. Y hoy más bien es un día triste. Hoy es un día negativo. Por todo lo que pasa con los técnicos. Hoy, ¿qué se está avanzando en el fútbol nacional? Si en cada fin de semana, si no son problemas económicos, es que se va la electricidad en los estadios. Que se inundan las canchas. Que despiden técnicos. Y así me parece que el fútbol nacional nunca va a avanzar. Y si vamos al lado de la selección, es lo mismo. O sea, seguimos 22 días o un mes después de que se va Matosas y nadie habla en la federación. Nadie se refiere qué pasa con la comisión técnica, quién está trabajando, cuáles son los candidatos, cuáles son los perfiles. Y seguimos como si nada hubiera pasado. Ahí hace falta. Comparto de que es un día triste, ¿verdad? Por tanto movimiento que lejos de ser positivo es negativo, ¿verdad? Uno deseara ver más estabilidad, más procesos, mejores canchas. Sí, pero es que era momento de hacer movimientos. Mejores estructuras y... Alonso, ¿sabes qué es lo que pasa? Y eso es claro. Y ayer vimos a todos esos técnicos prácticamente con otros equipos dando conferencia de prensa. Y ya el fin de semana los vamos a ver en el otro estadio defendiendo otros colores. Pero es que es así, pequeñito. Es que sí. Ayer Maynord Díaz se despidió prácticamente en conferencia de prensa. Por lo que uno interpreta, por lo que uno es coche, cuando le pone atención, escucha, perdón. Ya era un mensaje claro de que ya se iba a ir. Lo mismo ya con el... Jafet no habló en conferencia de prensa porque estaba expulsado, pero... Hernán en Honduras ya sabía que iba a venir para acá. Claro, entonces... Ahora, va a haber otro problema. Porque ahora no se sabe si tiene que ser un extranjero o un tico. No, ya empezamos a votar por el tico ya hace rato. Por eso... Desde el día que anunció Matosa lo que dijo, me parece que ya le apuntamos otra vez a un técnico tico. Bueno... Que creo que tenemos... Creo que tenemos... ¿Usted cree? ¿Y usted cree que estamos preparados para tener un extranjero acá para...? ¿Es extranjero? Bueno, nos vamos a equivocar otra vez entonces. Lo digo yo hoy. ¿Para qué vamos a entrar a un extranjero? Yo creo que tenemos calidad suficiente acá en Costa Rica para que nos dirija la selección. Y ya se ha hecho, ya se ha hecho y se ha ido al Mundial. Pero en estos momentos, para mí, la mejor elección es un entrenador de Costa Rica. Tenemos poco tiempo o bastante tiempo el que sea, pero que conozca bien el sistema de fútbol. Para que pueda poner a trabajar con los jugadores y los jugadores. Y los jugadores. Sí. Oiganme, y antes de seguirme, me contaron que ustedes están en el máster, ¿eh? Don Freddy y Don Ronald. Nosotros estamos con los veteranos de la selección máster de Costa Rica. Estamos con los veteranos de la liga. Yo, en los personales, estoy también con los veteranos del Municipal Punta Arenas. Ya tienen todos los que ojitos. Bueno, ya tienen todos los que ojitos. El dueño del que ojito. Tiene más que ojo que vos y que Pablo junto. O sea que el fin de semana empieza el viernes y termina el lunes. Mira, estoy con los veteranos de Atenas también. No, 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 escúchame. No necesitan un 9 allá, no. Los sábados estoy libre. ¿Cuándo descansa, Diego? ¿Eh? ¿Cuándo descansa? Sí, chico. Y ya estás, ya estás. ¿Y usted, Don Freddy? Sí, sí, estamos ahí con la máster y con los veteranos de Esparza estoy también. También. Y muy bonito porque se comparte en los pueblos. Llega a las... Llega a... Cuando llegamos se comparte muy bonito. Una relación muy bonita con la gente. Se identifican mucho. Y los niños, más que nada. Entonces, se siente uno muy bien el apoyo que le tienen, ¿verdad? Entonces, es compartir y siempre preguntas de todo tipo, ¿verdad? ¿Y le sale mucho reto, mucha mejenga? Sí, sí, claro. En este país sí hay mejengueros, ¿verdad? Nosotros con los veteranos de la máster jugamos los domingos. Más que nada. Y con los de la Liga jugamos los dados. Los de la Liga yo sé que hay un compañero que anda por ahí. Le queda muy bien la camiseta, Pablo. Le queda muy bien la camiseta roja y negra. ¿Cómo de la Liga? Roja y negra. ¿Cómo de la Liga? Sí. Sí, ya se ha visto un par de fotos. ¿Cómo de la Liga? A los pueblos países. Pero si ese señor es herediano. Ahora se queda un gol y pida perdón. No, 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 no.